Hoy vamos a hablar del futuro de la portería del Inter una vez se retire o una vez saquen del once a Samir Jandanovic. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, Bracci, Ragazzi, Forza, Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. José, hoy toca hablar de la portería del Inter, que es un tema que muchas veces hemos pasado por encima pero que nunca hemos entrado de lleno en el aspecto de cuál va a ser el futuro de la portería del Inter. Y hombre, es un tema importante porque estamos hablando de uno de los candidatos al Scudetto y sobre todo de uno de los grandes legados que deja Samir Jandanovic que lleva casi una década en la portería del Meacha. Sí, es un guardameta que es verdad que no ha tenido un reconocimiento internacional esperado. Yo creo que también por esa condición que a veces decimos, ¿no? De que en el campeonato internacional, en el que más pueden ver en el extranjero, lo gran portero que puede ser es la Champions League. Sin embargo, el Inter no ha rendido en Champions League. No se le ha valorado a Samir Jandanovic como debería de ser. Sin embargo, en Italia yo creo que sí que se ha hecho. Es un entrenador. Uy, entrenador. Un guardameta que siempre ha ido callado. Ha podido ser entrenador también, ¿eh? Sí, porque parece que es un tío muy callado, pero ojo, ¿eh? Ojo a los gritos que le mete Bastoni, Skriniere y Debrich. Seguro que no piensan lo mismo. Pero desde luego que es un guardameta de época y que sobre todo va a ser una sombra muy alargada, ¿no? La que va a dejar. Sin embargo, yo creo que hay grandes porteros que pueden sustituirle. Y que el Inter tiene muchas opciones para buscar en el mercado, afortunadamente para ellos. Igual que el Inter tiene muchas opciones, chicos, vosotros tenéis una sola que es suscribiros al canal. Si sois nuevos aquí en Soy Calcio, dar al botoncito y suscribiros al canal que es totalmente gratuito y está aquí debajo. Además, activar la campanita. Espero que os avise de nuestros vídeos. Activar la membresía aquí debajo. Si queréis haceros miembros de Soy Calcio, dar al botoncito de unirse y os aparecen todas las ventajas de ser miembro de Soy Calcio. Y ya si, para rematarlo todo, si queréis dar like al vídeo, darle aquí debajo también al botoncito una vez acabe si os ha gustado. A ver, este vídeo en realidad todo parte porque obviamente si no hubiera una pequeña decadencia de Samir Handanovic no habría ninguna necesidad de grabar este vídeo, ¿no? Pero evidentemente estamos hablando de un guardameta que ya alcanza los 36 años, que va a cumplir los 37 en junio de 2021. 2021, que es cierto que tiene contrato hasta 2022, que incluso se ha hablado de una renovación hasta 2023. Es decir, no hay intención del Inter de darle la patada, ni mucho menos. Pero es evidente que su rendimiento a las últimas, me debería decir, dos temporadas, temporada y media, ha bajado respecto a lo que veníamos viendo. No en que no haga grandes partidos, no en que haga muchas paradas por encuentro. Hace poquito, mismamente, el partido contra el Napoli en el que fue decisivo en el Giuseppe Meazza para sumar los tres puntos. Pero hemos visto que los errores se convierten en algo más habitual y no es pequeña la parte de la afición del Inter que empieza a rumorear, empieza a acompañar esa corriente de que ese futuro Handanovic, José, tiene que aparecer este mismo verano. No en enero, porque va a acabar la temporada Handanovic, pero este mismo verano. Sí, la temporada pasada ya se hablaba incluso de que podía haber cualquier sustituto. Es un guardameta que ya tiene una edad. Es verdad que si hay una liga que yo creo que le puede mantener muchos años, incluso al pesar de tener 36-37, esa es la sería, ¿no? Pero sin embargo ha habido un, no sé si llamarlo bajón, pero sí que es verdad que Handanovic no estaba siendo tan decisivo como lo era anteriormente con el Inter y sin embargo eso no ha terminado de gustar y ya directamente ha salido la explosión de los diferentes perfiles que pueden suplirle en la portería. Pero bueno, yo creo que el Inter se está moviendo muy bien en la directiva, creo que está haciendo un proyecto para muchos años, ha empezado relativamente el año pasado en mi opinión y por tanto si quiere seguir limando año a año posiciones va a tener que cambiar la portería y que sobre todo que es un equipo que yo creo que dentro de unos años no sé si estará al nivel de la Juventus económicamente, futbolísticamente, pero sí que por lo menos es el principal favorito para llegar a él. Digamos que Handanovic ha dejado de ser extraordinario y se ha convertido en un portero más normal, es lo que podemos decir, no se ha convertido en un mal portero ni mucho menos, pero esa parada milagrosa que hacía prácticamente en cualquier encuentro, ese gol que salvaba siempre, digamos que ha dejado de desistir, ¿no? Si miramos sus datos de la última de la presente temporada, concede 1,4 goles por partido, 23 goles encajados en esta sería por el Inter, es un Inter que encaja más goles que la temporada pasada, también marca más goles, de los cuales de esos 23 goles, 20 goles han sido recibidos desde dentro del área, por lo tanto también obviamente hay que echarle la culpa a la defensa, ¿no? Porque al final el portero también va de la mano del sistema defensivo del equipo. Hace 2,2 paradas por partido para un 62% de los disparos que recibe, inferior al 72% de los disparos que paraba el curso pasado. Y tenemos que ver, José, que sobre todo pierden referencia con delanteros de otros equipos grandes de Italia que vemos que son más decisivos, ¿no? Él para el 62% de los disparos que recibe, mientras que Donnarumma y Pepe Reina paran el 74%, están en lo más alto de esta tabla, Golini en el Atalanta pasa para el 71%, Woji Echesni para el 70%, es decir, digamos que lo que decíamos antes, no tiene un mal nivel, porque para el 62% está en la media de los porteros de la Serie A, pero no es extraordinario. Sí, también es verdad que yo creo que ha mejorado la defensa del Inter y, por tanto, cada vez le llegan menos, ¿no? No es lo mismo el Inter de Spalletti que el Inter de Antonio Conte, que no solo defiende con más futbolistas, sino que además es un equipo que yo creo que en cuanto a calidad defensiva ha mejorado. Skriniar y Debrick han visto que han incrementado con Bastoni en defensa y, por tanto, yo creo que es un equipo que recibe menos. Sin embargo, cada vez que le llegan, tiene que ser un portero que tiene que salvar. Está totalmente obligado, esa es la exigencia que hay en el Inter y, por tanto, aquí este tanto 2% de paradas deja un poco consciente de que no está parando tanto como antes, porque seguro que si lo comparamos con otras temporadas no está parando lo mismo y, sin embargo, da una sensación el Inter también de que cada vez que le llegan... Puede ser gol. Muchas veces sacaba en gol, exactamente. Y no estamos diciendo que sea de Jandanovic, obviamente no. Y que hay muchísimos tiros que no puede parar o que le dejan solo contra el delantero, por supuesto. Pero es verdad que antes siempre sacabas las dos o tres paradas que decías, buah, el Inter ha ganado porque Jandanovic ha aparecido. Sí, 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 desde luego. Y esto no es una crítica brutal a Jandanovic, ni mucho menos. No es un vídeo contra Jandanovic. Ya hemos dicho muchas veces, nos parece uno de los mejores porteros de la década en Italia y uno de los grandes infravadorados del siglo XXI en el fútbol europeo entre los porteros. Pero simplemente el tiempo se acaba para todos y el Inter ya piensa en posibles alternativas. Primer ejemplo. Vamos a sacar una serie de porteros que han sonado, no vamos a inventarnos ningún portero que no haya sonado, sino opciones reales para reemplazar a Jandanovic en la portería del Inter. Y empezamos seguramente, José, por la opción que más nos gusta, que es Juan Musso, portero argentino de Udinese. 26 años, cumplirá 27 en el próximo mes de mayo. Es relativamente joven para ser portero, está en su madurez, le queda mucho por delante. Además, un tema curioso que vamos a comparar es la envergadura y la altura del portero. Jandanovic es un portero eminentemente alto, mide 1,93. Todos creo que somos conscientes de que es un portero que domina el área, que es un portero que impone. Pues Juan Musso es uno de los que más se acerca a ese 1,93. Juan Musso mide 1,91 de altura y es, por supuesto, candidato, José, a ser titular con Argentina en la Copa América del próximo verano incluso. Sí, Juan Musso es, bueno, probablemente uno de los mejores porteros del calcio. Yo creo que la pandemia y que sobre todo hay un atasco de guardametas en la liga italiana, es lo único que yo creo que impide en que Juan Musso no esté jugando, no esté parando en un equipo que juega Europa, ¿no? Porque Juan Musso es un guardameta alto, es un guardameta que se mueve con unos reflejos fantásticos. Además, sale muy bien, que yo creo que es una de sus mejores facetas. Y juntando estas tres cosas, yo creo que podemos decir que es un portero casi perfecto, que a la hora de llegar a un grande podemos decir que puede llegar a ser perfecto. Y sin embargo, ahora mismo lo que brilla yo creo que en Italia es guardametas altos como Cessni, que es de los más altos de la Juventus y no el jugador más alto. Donnarumma, que le pasa lo mismo en el Milan, Jandanovic en el Inter. Por tanto, yo creo que va en ese estilo y Juan Musso puede ser perfectamente ese portero que le pueda sustituir. De verdad, yo creo que a ese chico hay que ver sus datos solo, ¿no? Yo creo que es perfectamente ya candidato a ser el portero de donde quiera, ¿no? Puede ir a donde quiera y como quiera. Yo recuerdo que lo elegimos mejor portero de la Serie A del año pasado y mucha gente se nos echó encima, pero es que ves sus números, repasas sus números de la pasada temporada y son increíbles. 3,8 paradas por partido, que es una barbaridad los tiros que recibía y aún así paraba el 74% de los disparos que le tiraban, que era entre los mejores de toda la Serie A. 14 porterías a cero en 38 partidos. Era de los porteros que más veces habían mantenido la portería a cero jugando en Udinese. O sea, hay que decir, ¿no? Y luego esta temporada es verdad que ha bajado un poquito, está en un 62% de paradas, le tiran algo menos, solamente lleva tres porterías a cero. Y Udinese también está un poco en un tramo algo irregular, ¿no? Pero digamos que es un portero que en un precio que rondaría los 15-20 millones de euros parece lo que podría pedir Udinese, pues podría salir de cara a un Inter. Que habrá que ver, de todas formas, si está dispuesto a invertir en esa posición, ¿no? Habrá que ver cómo está la situación económica y si está dispuesto a gastar en esa posición. Sí, y que sobre todo está un equipo que estaba peleando por el descenso en las últimas temporadas. Tener 14 porterías a cero con un equipo que pelea por el descenso, creo que es un dato increíble y esta temporada es verdad que ha bajado un poco, pero porque ha tenido lesiones, ha tenido lesiones y después hasta que ha vuelto a su nivel le ha costado un poquito, pero vamos, que ya lo tenemos al máximo nivel, ¿eh? Ya le podéis disfrutar y si queréis de verdad ver cómo es Juan Musso, poned cualquier partido Udinese que ya lo vais a empezar a ver. Totalmente. Y si Musso es una opción que rozaría los 15-20 millones de euros, que lo obligaría al Inter a invertir, traemos una opción gratis, que es Rui Silva, portero del Granada español, portero que podremos ver próximamente en Europa League contra el Napoli en esa eliminatoria, un portero que ha sonado recientemente y cada vez suena más para el Inter. Tiene la misma edad que Musso, 26 años y cumple 27 en febrero. Mide 1,89, cerca del 1,93 también de Samir Handanovic. No es titular con Portugal, pero ha ido convocado recientemente detrás de Anthony López del Lyon y de Rui Patricio del Wolverhampton. Posiblemente sería ese salto al Inter, ¿no? Lo que le podría dar la pelea por ser titular en la selección de Portugal. Y, José, es un portero que posiblemente, además llegando libre, ¿no? Porque acaba el contrato en junio y no va a renovar con el Granada. Es, yo creo que, una de las revelaciones de la Liga Española. En la portería, vamos, si nos queremos quedar con la portería solamente, es una de las grandes revelaciones del último año y medio. Sí, está claro, ¿no? Es un guardameta que para muy bien, está preparado para prácticamente todo. Creo que no es tan perfecto como Juan Musso, porque estamos hablando de un talento sobrenatural el de Musso. Sin embargo, Rui Silva creo que además puede convertirse en ello. Tiene el momento de madurez futbolística en el que creo que puede dar ese salto a ser un guardameta sobresalente que pueda tener el reconocimiento internacional que merece. Y, bueno, es una opción que llega gratis. Sigue midiendo un 89. Además, tiene buen pie zurdo. Es un guardameta que yo creo que, tanto en Italia como en Europa, se van a rifar por él. Y aprovecho para decir que Dimitrovic no ha sonado, ya que seguimos en la Liga Española, no ha sonado. Sin embargo, era un guardameta que nos gustó. Estaba muchísimo, Servio, además muy fuerte, y que podía llegar, además, libre desde Leibar, que era uno de los porteros que más llama la atención en España. Sin embargo, parece que tiene un preacuerdo con el Sevilla y parece que va a llegar a Nervión. Sin embargo, ahora con esto, yo creo que también deja un poco la puerta entreabierta que Rui Silva pueda salir de España. Porque de los grandes de España, yo creo que lo único que le faltaba un poco a alguien en la portería era el Sevilla. y ya ha tomado la decisión por Dimitrovic. Así que creo que ahora hay vía libre para Rui Silva. Sí, se ha hablado del Betis, pero con todos mis respetos al Betis, que los quiero mucho, creo que no hay color entre el Inter y Betis ahora mismo en este momento de la historia de cada uno de los dos equipos. Rui Silva está en un 70, o el año pasado firmó un 70% de las paradas que recibía. Consiguió 12 porterías a cero en un sorprendente de Granada. Este año también ha bajado un poquito, pero la verdad es que su curso pasado fue fantástico. Y ahora nos vamos a quedar con dos perfiles que hay en Italia, de zona media-baja de la tabla también. El primero es Alesio Craño, portero del Cagliari. 26 años también, cumplirá 27 en el mes de junio. Más bajito, 1'84". Se le ve un portero, ya José, en el aspecto físico, diferente. A Musso, a Rui Silva y a Handanovic. Es un portero de agilidad, un portero de reflejos. Más que un portero dominante en el área, como son los que hemos mencionado anteriormente. Sí, ese es un guardameta diferente. Yo creo que hay distintos tipos de porteros. Los porteros altos, que cada vez se hacen más completos, que son los que hemos comentado anteriormente. Y luego Alesio Craño es uno de esos guardametas para lo todo. De que te para lo imposible, de que tiene una agilidad impresionante, de que a lo mejor tienes un partido malo. Te tira el rival 30 veces y Craño te para las 30. Así que creo que es un guardameta que posiblemente sea muy decisivo, uno de los más decisivos del calcio. Sin embargo, es verdad que no es muy alto y que es un guardameta que al final no ha tenido tampoco ese bagaje. Yo creo que estaba ya pidiendo a gritos un salto para llegar a cualquier equipo. Y yo creo que Alesio Craño y Silvestri, el de Llas Verona, están en ese saco, ¿no? Guardametas que te pueden sacar lo insalvable y como tengan el día no le metes un gol ni para atrás. No hemos metido a Silvestri en esta terna porque ha sonado para la Roma, pero no ha sonado para el Inter. Por lo tanto, no hemos contado como una opción de posible fichaje porque parece que de momento Marota y compañía no lo valoran, aunque podría ser realmente muy interesante. El caso de Craño es un portero que es de los que más para en el calcio. La temporada pasada donde solamente jugó 16 partidos por lesión paraba 4,3 paradas por partido con un 77% de acierto, lo cual es una barbaridad. Es cierto que jugó menos y por lo tanto la muestra es menor, pero fantásticos números. Y esta temporada, con un Kayari que se desmorona defensivamente, porque estamos viendo que es uno de los equipos que más goles encaja, suma 4,4 paradas con un 69% de acierto, lo cual también es brillante. Yo tengo una duda con él. Su precio rondaría seguramente los 10-15 millones de euros. Y es que me parece algo irregular para un equipo grande. Creo que ha cometido algún que otro error en varios partidos. Creo que no es un portero 100% fiable. Creo que eso en el Kayari pasa un poco más desapercibido, pero creo que en un equipo grande le podría penalizar bastante. Sin ir más lejos, el partido contra el Inter, precisamente, que acaba remontando el Inter. Es verdad que el último no me parece un error. Al final está saliendo a rematar un córner y acaba marcando Lukaku, pero en el gol que marca, si no me equivoco, es D'Ambrosio. Una mala salida de Craño, que es uno de sus puntos débiles, pues acaba fallando. Y creo que eso es lo que le ha faltado un poquito. Ser un portero perfecto, por así decirlo, de cara a jugar en un equipo grande. ¿Te parece que continuemos con Luis Giuseppe? Lo que pasa es que con Luis Giuseppe vamos a poner un asterisco. Porque Luis Giuseppe, José, ha sonado para ser el portero que haga una transición, por así decirlo. No ha sonado como portero suplente de Handanovic, más que de portero titular del Inter, yo creo. Y creo que para ser portero titular del Inter a mí también se me queda un poquito corto. Sí, es un guardameta que estaba, si no recuerdo mal, de suplente en el Napoli, que luego acaba fichando por el Parma y aquí ha sido sobresaliente. Es uno de los mejores guardametas, de los que mejores números tiene de los últimos años en el Calcio. También es verdad que hay que ver que le tiran muchísimo y por eso hace más paradas, porque está en el Parma y que defensivamente es un equipo que sobre todo ahora con Liberani ha bajado defensivamente, pero es un portero versión Conté. Está fichando jugadores veteranos y muy baratos, no sé si será, porque está planeando hacer una gran inversión para una posición tipo Conté o cualquier tipo de futbolista o Rodrigo Defold. Sin embargo, Luigi y Sepe yo creo que si quieres hacer una transición es buen portero y se pasan los problemas económicos de la pandemia y a lo mejor unos años en el fútbol ya puede volver a invertir muy fuerte y con Sepe yo creo que sería un puente importante. Entre Handanovic a lo mejor un perfil más joven y más perfecto. Además que Sepe tiene ya 29 años, cumplirá 30 en apenas un mes en febrero. Es un portero que también ha parado mucho, ¿no? La pasada temporada 4,1 paradas por partido con un porcentaje de acierto del 73%, ¿no? Lo cual está realmente bien en un Parma brillante como era el de Roberto D'Averes esta temporada con todos los problemas que ha tenido el Parma también ha bajado un poquito. Y nos vamos a quedar para acabar con dos opciones que hay en casa. Dos opciones que tenemos que valorar si tienen futuro o no tienen futuro en el Inter. Y la primera es Yonut Radu. Radu se ha ido diluyendo, se ha ido apagando con el paso de los años. Tiene ya 23, el portero rumano cumplirá 24 en mayo. Es también un portero alto, pero no tan alto como Handanovic. Convocado con Rumanía, aunque no ha debutado todavía con la absoluta. Y ha sido un poco un paso atrás constante, ¿no? Nos encantaba en el Genoa cuando estaba seguido allí, pero después llegó Matías Perín, lo sacaron del once, en el Parma, en esa sesión en el Parma no jugó y ahora es suplentísimo de Samir Handanovic. Claro, ha tenido un problema este chico con el futuro porque de repente ha llegado un Genoa que tenía también a Yandrei, que se había hecho una apuesta por Yandrei, peleaban los dos por el puesto, se lo acaba quedando Radu después de costarle un montón porque alternaban los dos y ya por fin se había hecho con la titularidad, de repente apreció si parece que no sé, se le ocurrió una idea diabólica, se levantó un día mal y dijo, pues bueno, voy a cambiar el portero, me apetece y le dijo a la Juventus, oye, tenemos aquí que reñó muy bien con vosotros, nosotros nos sobra, oye, que si lo quieres te lo damos y dijo Prechosi, ah, sí, voy a quitar al portero que está a uno de los mejores niveles de la liga, le voy a quitar y voy a fichar a Perín. Así que eso es lo que pasó, llegaron a Radu al Parma la temporada pasada a la segunda vuelta, no juega nada porque obviamente está Luis Giuseppe y es uno de los mejores porteros del calcio, del infracalcio sobre todo y después está ahí un Radu que bueno, ahora está el segundo portero, seguramente sepa más lo que hay, lo que se masca en la casa pero como dices tú, se nos ha quedado un poco estancado pese a que había luchado mucho. Yo creo que me tendría que sorprender bastante para ser titular en el Inter, creo que en el Inter tampoco lo valoran mucho como esa opción, porque de hecho vimos que tardó mucho el Inter y dudó mucho incluso en ficharlo como segundo portero, sonó mucho nombre porque parecía que no terminaban de confiar, pero en el que parece que si hay más confianza dentro de la casa es en Filip Stankovic, un jovencísimo portero que es el hijo de Dejan Stankovic, obviamente esto suma puntos porque ya tiene una pesquita de carisma con que se ha parecido al padre en términos de carácter, lo tiene todo ganado, tiene apenas 18 años, cumplirá 19 ahora próximamente, es un portero que es verdad que si miráis Transfer Market pone que mide 1,76 pero si miráis la web del Inter que es al final de la que hay que fiarse mide 1,87, es bastante espigado así que al final es un portero, se ve que Transfer Market por lo que sé, ese día no se llevaron el metro y no midieron bien, pero José, es un portero que en las categorías inferiores ha dejado muy buenas sensaciones, no ha debutado todavía con el primer equipo, en partido oficial quiero decir, le va a costar seguramente porque al final llegar al primer equipo cuesta, pero en el primavera en la Jout League, oye, buenas sensaciones ha dejado. Sí, fue extraño lo que pasó el año pasado con él porque yo pensaba que tras haber jugado tan bien la Jout League era el portero de primavera, sin embargo no era así, es verdad que este año ya está alternando, pero Filipe Stankovic es uno de los guardametas que más ilusionan en la casa, en casa Inter, es un portero que yo creo que al final es un portero de futbolista muy joven, pese a tener 18 años que obviamente es una era todavía muy joven, pero yo he visto porteros más, por ejemplo Carnesek es un guardameta que a mí en la Liga Primavera me daba más seguridad, sin embargo Filipe Stankovic creo que ha necesitado ese paso, ser indispensable en el primavera, entonces yo creo que es un guardameta que todavía le falta formación pero que es uno de los grandes proyectos del Calcio, así que ojalá, ojalá que dentro de unos años le veamos triunfar porque su padre marcó historia hace unos años en el Calcio con el Inter. Sí, sí, no, la verdad es que hay ganas de verlo, es un portero que por lo que he leído por ahí tiene buena salida de balón, o sea, juega bien en largo, juega bien en corto, tiene bastantes reflejos pese a su altura, así que habrá que estar muy pendiente de su evolución. De todas formas, chicos, ya lo hemos dicho al principio del vídeo, no es un tema urgente, al menos en casa Inter, sí por parte de la afición parece que hay un run run, pero dentro del propio Inter no se plantean siquiera cambiar de portero ya mismo en el mercado de enero y creo que Conte tampoco lo valora, al final sacar al capitán del equipo no creo que sea la mejor idea a mitad de temporada, habrá que ver qué es lo que pasa en un futuro, nosotros os hemos dejado este vídeo con las diferentes opciones que parece que se manejan para reemplazar a Jandanovic en un futuro. Queremos que nos comentéis como siempre aquí debajo, vale, la pesadita de comentarios quién es para vosotros el favorito a reemplazar a Jandanovic en la portería del Inter, nos dejáis vuestro comentario, gracias a ver chicos, os lo hemos dicho al principio suscribiros al canal, activar la campanita y darle like a este vídeo. Gracias. 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 Gracias.